En el programa de hoy, Cardenal de Haití señala que a varias semanas de terremoto en el país aún hay gente sin agua y sin comida. Hoy, los Estados Unidos lanzan iniciativa para promover un mejor tipo de política entre católicos. Además, satanistas reclaman aborto como ritual y arremeten contra la ley prohibida de Texas. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que el obispo de Lecai en Haití y presidente de la Conferencia Episcopal del País señaló que a tres semanas del terremoto en la nación aún hay gente sin agua y sin comida. El obispo de Lecai en Haití y presidente de la Conferencia Episcopal del País, Cardenal Chibri Lofois, explicó que a tres semanas del terremoto que dejó más de 2.000 muertos, aún hay personas que carecen de los servicios básicos y que no tienen agua ni comida. Asimismo, manifestó que hasta ahora no han recibido ninguna tienda de campaña, de modo que la gente duerme en el suelo. En esa línea, la agencia Vaticana Fides informó que hasta el momento el acceso a los productos de primera necesidad sigue sin estar garantizado y entre los daños constatados también se han destruido o dañado gravemente varias iglesias. Según un primer balance parcial, en la diócesis de Lecai se han registrado hasta ahora más de 650 muertos, más de 2.000 heridos y más de 100 iglesias destruidas. Ante esta grave situación y la falta de una buena coordinación, además de la imposibilidad de llegar a lugares más remotos, Fides compartió que ha surgido una importante iniciativa desde la capital de Haití, Puerto Príncipe, de manera que los fieles católicos de la arquidiócesis metropolitana de la ciudad se están organizando para acudir en ayuda de las víctimas del sur de la nación. A inicios de esta semana, la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos lanzó una nueva iniciativa denominada Civilize It, A Better Kind of Politics, o traducida como Un Mejor Tipo de Política, Conversando Civilizadamente, la cual busca promover el civismo en medio de la polarización política apelando a la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, que fue publicada en 2020. En palabras de Monseñor Paul Coakley, arzobispo de Oklahoma City y presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano del Episcopado Norteamericano, su esperanza es que este proyecto ayude a todos mientras se busca convertirse en prójimos para el otro, tal como el Santo Padre llama a hacer y asumir los desafíos del encuentro, el diálogo, la búsqueda de la verdad y la resolución creativa de problemas, de manera que todos los católicos puedan trabajar juntos por el bien común. En esa línea, esta nueva campaña de los obispos estadounidenses tiene también como finalidad el fomentar la enseñanza social católica dentro de los esfuerzos de evangelización, equipando a los católicos para responder a los debates políticos actuales. Además, incluye un examen de conciencia, breves reflexiones, oraciones y una guía para que la feligracía pueda ser constructora de puentes. Para conocer todos los detalles de esta iniciativa y encontrar los materiales de la misma, pueden ingresar al sitio web preparado por el Episcopado de Estados Unidos, www.civilized.org. Ahora les contamos que un grupo estadounidense denominado Templo Satánico reclamó el aborto como un ritual y arremetió contra la ley probida de Texas. Veamos. El grupo estadounidense denominado Templo Satánico, que a mediados de 2020 afirmó que abortar bebés no nacidos es un ritual para sus miembros, ha arremetido contra la nueva ley probida de Texas, alegando que afecta a su supuesto ejercicio de la libertad religiosa. En esa línea, el medio The Hill informó que el grupo acaba de solicitar una exención a la norma basándose en la ley de restauración de la libertad religiosa de Texas, de manera que si el estado se niega, solicitará a los tribunales ayuda judicial. Como se recuerda, el pasado miércoles 1 de septiembre entró en vigencia la ley de latidos del corazón de Texas. Esta prohíbe los abortos una vez que se detectan los latidos del corazón de un bebé no nacido aproximadamente a las seis semanas de embarazo. Además, los ciudadanos pueden iniciar demandas contra cualquier persona que realice un aborto ilegal o contra quien ayude en su consumación, incluso con pagos o reembolsos. Al respecto, el Templo Satánico dijo que la ley probida es injusta y tiránica y exigió que el estado otorgara una excepción para sus miembros. Es preciso recalcar que la agrupación quiere, entre otras cosas, que el gobierno otorgue a sus integrantes una exención a las regulaciones de seguridad sobre los medicamentos abortivos, las cuales ayudan a proteger tanto a las madres como a sus bebés por nacer. Durante años, el Templo Satánico ha presentado demandas contra las leyes estatales probida, pero hasta ahora todas estas han fracasado. Ahora nos vamos hacia Perú para conversar con el Padre Omar Sánchez Portillo, secretario general de Cáritas Lurín y director de la obra Asociación de las Bienaventuranzas, quien es muy conocido por su amplia labor solidaria a favor de miles de personas necesitadas en el país y que hace poco inauguró ocho plantas de oxígeno para apoyar a quienes están padeciendo de coronavirus en las zonas más desfavorecidas del Perú. Padre Omar, qué gusto tenerlo con nosotros en WTN Noticias. Un gusto y un saludo enorme. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Padre Omar, cuéntenos un poco sobre cómo empieza esta labor de apoyo desde la Asociación de las Bienaventuranzas a los más necesitados que están sufriendo diversas crisis por la pandemia de coronavirus en el Perú. Claro que sí. Mira, la Asociación de las Bienaventuranzas, si bien es cierto, es una asociación civil, está totalmente vinculada a la iglesia, digamos, es hija de la iglesia católica, ¿no? Está apoyada y respaldada por el obispo, la fundó un sacerdote católico, soy yo, la trabajamos como iglesia. Entonces, trabajamos en conjunto, porque además, como tú has dicho, de ser director de las Bienaventuranzas, soy secretario general de Cáritas Lurín, hemos hecho una alianza estratégica y funcionamos así. Comenzamos al día siguiente la declaratoria de pandemia el año pasado, cuando el presidente salió a hablar, porque se acercó al día siguiente mucha gente que ya no tenía nada que comer. Al día siguiente, porque, claro, trabajo en total, el 75% de los trabajadores del Perú son trabajadores informales, quedaron en la calle, y lo del día es lo que le sirve. Si comenzamos haciendo canastas de víveres, inicialmente el proyecto era hacer 5.000, hemos terminado haciendo 400.000 canastas de víveres en toda esta época de la pandemia, sobre todo antes, durante la primera ola. En la segunda ola hemos hecho menos, porque ya la gente salió a trabajar, entonces necesitaron menos. Sin embargo, hemos seguido con 100 ollas comunales, ollas vecinales, las plantas de oxígeno, kits COVID de medicinas, alojamiento para más de 180 personas que quedaron sin vivienda porque no tenían cómo pagar su arriendo. Bueno, y muchas otras acciones que hemos hecho. Toda la Iglesia Diosesana de Lurín, como responsabilidad me toca a mí como secretario de Cáritas y como director de la asociación estar al frente, pero es todo un trabajo en conjunto de una iglesia organizada y comprometida con la realidad. Por otro lado, padre, este nuevo gobierno en Perú ha generado controversias, principalmente por haber nombramientos de autoridades a las que se les acusa de comunismo y del cual usted ha estado muy al pendiente, siempre dando su postura contra ese sistema. ¿Cuál es el llamado que hace la población peruana al respecto? Mire, el llamado que hago es poner el hombro, pero también el llamado que hago es no dejarse engañar. Este es un gobierno comunista, marxista, leninista. Eso es evidente. Además, hay un vínculo clarísimo, y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones, con Sendero Luminoso. Y nosotros no podemos permitir que el terrorismo vuelva al Perú después de tener los 150.000 a 300.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Guardia y la Reconciliación, en la que tampoco estoy muy de acuerdo, pero en eso sí estoy de acuerdo. Todos los peruanos tenemos algún familiar, amigo cercano, muerto o desaparecido por el terrorismo, y no podemos permitir que vuelva. Así que no nos dejemos engañar. Ahora, salgamos a luchar por nuestros derechos, hablemos claro. Yo le pido a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales, que hablemos claro sobre el tema, que no le mintamos a la gente. El comunismo es una ideología contraria a la enseñanza y la iglesia, lo dice el catecismo. Así como el capitalismo salvaje, las dos cosas son contrarias a la enseñanza y la iglesia. Pero en este caso nos estamos enfrentando a un gobierno comunista, y evidentemente comunista, así como vuelvo a repetir, vinculado con hasta ministros con Sendero Luminoso. Entonces hay que hablar fuerte y claro y hay que actuar. Es tiempo de martirio, es tiempo del martirio que el mártir es un testigo de la verdad. Es tiempo de hablar con la verdad, aunque mucha gente no le guste escucharla. Yo creo que ese es el llamado que hago, ¿no? A poner el hombro cada uno desde su trinchera para sacar este país adelante, ¿no? Pero también hablar y actuar frente a cualquier actuación del gobierno contra lo que enseña la iglesia católica. No nos podemos quedar callados contra la vida, contra la misma iglesia, contra todo lo que enseña la iglesia. Cualquier acción de este gobierno debe ser enfrentada valientemente. Es tiempo de martirio. Finalmente, padre, sabemos que hace poco usted fue víctima de un robo de una tarjeta de débito. Además, está recibiendo amenazas de muerte. ¿Cómo ver estos hechos a la luz de Dios? Mira, primero agradecerle a Dios que me haga digno de ser despreciado por los hombres, ¿no? Eso es importante para mí. Segundo, es la tranquilidad y la confianza de saber que Dios está de mi lado. No me van a paralizar, no me van a detener. Yo voy a seguir hablando claro y voy a seguir actuando con caridad. Voy a seguir siendo como equipo de bienaventuras de Cáritas. Queremos seguir siendo una caricia de Dios para los pobres, que es como define el Papa Francisco a Cáritas. Y creo que es la definición más preciosa que he escuchado yo de la Cáritas, de las Cáritas parroquiales, eclesiales, etcétera. El llamado es a parar todo esto. No solo robaron una tarjeta de débito con algo de dinero, sino que además intentaron hackear todas mis cuentas, correos electrónicos, cuentas bancarias, redes sociales. Intentaron todo entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana del día domingo 29 de agosto. Yo creo que Santa Rosa de Lima me ayudó porque fue hasta el 30 de agosto. Pero no me van a callar. Es decir, yo tengo mi confianza puesta en Dios. Me ordené el día de San Lorenzo, diácono y mártir. Por algo será. Me ordené el mismo día que se ordenó el Padre Pío, San Pío de Pietralchina, del cual soy devoto de toda la vida. Él se ordenó un 10 de agosto también. Así que tengo a mis santos protectores que me ayudan. Madre Teresa, San Alberto Hurtado, San José María Escrivá, el Padre Pío. Ellos me ayudan, ellos me acompañan, pero sobre todo tengo la protección de Jesús y del manto de la Virgen María. Mi vida está en el corazón del Inmaculado Corazón. Así que sigo para adelante. Padre Omar Sánchez Portillo, Secretario General de Cáritas Lurín y Director de la Obra Asociación de las Bienaventuranzas. Gracias por habernos acompañado hoy en WTN Noticias. Gracias a ustedes y Dios los bendiga siempre. Gracias, Padre. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar, queda vacante puesto de enviado especial para la libertad religiosa de la Unión Europea. Además, presidente de Nicaragua insulta a obispos católicos llamándolos demonios de Sotana. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Bienvenidos nuevamente al programa. En un contexto de crisis para las minorías religiosas en Afganistán, queda vacante el puesto de enviado especial para la libertad religiosa de la Unión Europea. En medio de la crisis de libertad religiosa que se desarrolla en Afganistán, el cargo de enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión Europea, ha quedado nuevamente vacante. Y es que Christos Thylianibis, que ocupaba desde mayo el puesto, aceptó un cargo diferente y se desconoce quién será su sucesor. En esa línea, desde la Organización de Defensa Legal Cristiana, ADF International, en Bruselas, aseguraron que nadie debe ser perseguido por su fe y que la difícil situación actual de los cristianos, los musulmanes chiítas y otras minorías religiosas en Afganistán destaca la necesidad de un enviado especial que trabaje rápidamente, centrándose en las necesidades de los más perseguidos en todo el mundo. Asimismo, subrayaron que se precisa de un relevo rápido para mostrar el compromiso real de la Unión Europea para mejorar las situaciones de precariedad que enfrentan las minorías religiosas. Es preciso mencionar que la Comisión Europea nombró a Christos Thylianibis en mayo de 2021 como enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión Europea después de que el puesto estuviera vacante durante dos años. Al respecto, ADF International en Bruselas manifestó su preocupación por la escasez de recursos y personal dedicado en las instancias de la Unión Europea en relación con los derechos humanos y señaló que las víctimas necesitan urgentemente una respuesta decisiva de la entidad ya que un enviado especial puede liderar la respuesta internacional, un liderazgo que se necesita ahora más que nunca. En otras informaciones les contamos que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, insultó a los obispos católicos llamándolos terroristas, demonios de sotana y sotanudos satánicos. Veamos la siguiente nota. Hace unos días, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, insultó a los obispos católicos llamándolos terroristas, demonios de sotana y sotanudos satánicos. El gobernante arremetió contra los opositores y contra la iglesia en Nicaragua, alegando que se estaban preparando para repetir la historia y se está haciendo justicia contra los terroristas. El presidente Ortega se refería a las protestas de abril de 2018 que fueron duramente reprimidas por parte del gobierno y que dejaron al menos 300 muertos. Según el mandatario, el gobierno votaba a favor del levantamiento de los bloques y los obispos votaban en contra. Por ello, los calificó como los de sotana sin ningún respeto a Dios y sin ningún respeto a la Virgen. Es preciso mencionar que en 2018, el diario La Prensa de Nicaragua recordó que no fue la oposición, sino la dictadura la que fue señalada por diversos organismos de la sociedad civil y opositores de usar a delincuentes y paramilitares para matar, reprimir las protestas y apresar a los participantes. Cabe resaltar que actualmente, el gobierno de Nicaragua tiene 150 presos políticos y en los últimos meses ha ordenado la captura de 35 líderes opositores, entre ellos, siete precandidatos presidenciales para las elecciones de noviembre, varios de los cuales han enfrentado procesos judiciales irregulares. Oremos por Nicaragua. Ahora nos vamos hasta Colombia para conectarnos con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos comentará sobre la iglesia en el país, que finalizó con preocupación la misión humanitaria en Antioquia y pidió urgente atención del gobierno. Adelante Lida, coméntanos. Amigos, los saludo nuevamente desde la ciudad de Bogotá y en esta oportunidad para contarles que recientemente finalizó la misión humanitaria que realizó durante cinco días la Iglesia Católica junto a otras iglesias y organizaciones sociales del país en área rural de los municipios de Frontino y Dabeiba, esto en el departamento de Antioquia, a partir de la cual cerca de 50 personas que hacían parte de la misión y que integran el equipo de trabajo SISOC, Solidaridad Interreligiosa, en zonas de conflicto en Colombia, pudieron constatar la grave situación que atraviesan los habitantes de esta región y evidenciaron también el abandono estatal en el que se encuentra la población. Al cierre de este acompañamiento y en rueda de prensa, Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la diócesis de Quibdó en el Chocó, uno de los voceros del grupo, hizo énfasis en la necesidad de implementar el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno nacional y la antigua guerrilla de las FARC y retomar también con urgencia los caminos de diálogo con otros grupos al margen de la ley para de esta manera lograr acuerdos humanitarios que mejoren y ayuden a evitar tantas situaciones de amenaza contra la vida, violación de derechos, atemorización y dolor en que viven estas comunidades. Es importante que se puedan implementar los puntos del acuerdo de paz que evidentemente favorecen a estas comunidades más afectadas por el conflicto. También es urgente que se continúe la vía del diálogo para alcanzar la paz, que podamos realmente retomar ese camino de diálogo con el BLM y que se tengan acercamientos con otros grupos armados y pedimos que se empiece desde la voluntad de un acuerdo humanitario. Sería realmente un signo de paz que harían los grupos armados el hecho de no seguir mirando el territorio y además de eso, pues quitar las minas que han instalado. Pero se requiere esa presencia del Estado para que realmente las comunidades vean satisfechos sus derechos y vean protegido también el derecho internacional humanitario en su territorio. Convocamos entonces desde aquí a la sociedad colombiana a insistir en los procesos del diálogo y en los acuerdos humanitarios territoriales. Y en otras noticias, en los últimos días aquí en la ciudad de Bogotá en la sede de la conferencia se reunió durante un día por primera vez con la nueva junta directiva la Comisión Permanente del Episcopado Colombiano que está integrada por los señores arzobispos del país. Al encuentro asistió también el señor nuncio apostólico en Colombia Monseñor Luis Mariano Montemayor y allí los prelados evaluaron la situación del país socializando la de cada provincia eclesiástica y definiendo también algunos caminos para el trabajo que debe priorizar la Iglesia Católica Colombiana para los próximos meses. Durante la jornada Monseñor Luis José Rueda presidente del Episcopado lideró una dinámica de oración donde puso en el centro del auditorio un mapa de Colombia y pidió a cada arzobispo pasar y encender una vela por la intención de su provincia eclesiástica. Muy bien amigos, esto es todo por ahora desde Colombia. A ustedes como siempre, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Continúen atentos a más información aquí en WTN Noticias. Nos vemos pronto. Gracias Lida. En otras informaciones, el conocido sacerdote mexicano Padre Hugo Valdemar se viene recuperando del COVID-19 y contó cómo el rosario le dio paz ante la enfermedad. Veamos. El sacerdote mexicano Padre Hugo Valdemar enfermó de COVID-19 en agosto de este año y tuvo que ser incluso hospitalizado a causa de la gravedad de la enfermedad, pero se abandonó a Dios y a Santa María y recuerda ahora cómo rezar el Santo Rosario le daba una inmensa paz. Al respecto, en diálogo con ASI Prensa, el presbítero, que durante 15 años fue el director de comunicación de la arquidiócesis primada de México bajo el gobierno pastoral del cardenal Norberto Rivera, señaló que durante toda la pandemia no había caído enfermo. Sin embargo, detalló no tener idea de cómo se infectó, ya que siempre fue prudente, tomando las medidas necesarias para evitar el virus. Frente a su situación, el Padre Valdemar contó que nunca titubeó su fe en Dios y la Virgen y recordó que durante su tiempo hospitalizado pasó largos momentos de oración. Rezaba hasta cuatro rosarios al día, pidiendo por los sacerdotes y fieles enfermos, por los hermanos cristianos perseguidos, por la conversión de los pecadores y por los difuntos. Actualmente, el Padre Hugo Valdemar se encuentra en una muy favorable etapa de rehabilitación que llevará unos dos meses antes de que se pueda integrar plenamente a sus actividades pastorales en la arquidiócesis de México. En otras noticias, en el marco del Día del Trabajo celebrado esta semana en Estados Unidos, un obispo animó a seguir el ejemplo de San José Obrero. Veamos los detalles. En el marco del Día del Trabajo en Estados Unidos, el obispo de Rockville Center, Monseñor John Oliver Bars, señaló que el trabajo cristiano, ya sea en el lugar de labores o en el hogar, es una forma de glorificar a Dios y evangelizar al mundo siguiendo el ejemplo de San José Obrero. Por medio de una carta pastoral, el prelado indicó que una espiritualidad católica del trabajo tiene un carácter misionero y resaltó que en cada centro laboral en todo el mundo, la obra que es santificada glorifica a Dios y atrae a las personas por su esplendor y virtud. En esta línea, el obispo de Rockville Center indicó que a menudo el trabajo requiere el morir a uno mismo, como cuando necesitamos levantarnos temprano para un largo viaje, tratar con jefes o colegas que ponen la paciencia a prueba o se tiene que soportar las dificultades de los despidos o el desempleo. Sin embargo, remarcó que estas pruebas pueden ser aperturas para darnos cuenta de que el Señor Jesús resucitado busca acompañarnos en nuestro trabajo. Por último, Monseñor John Bars resaltó también el papel de San José Obrero y afirmó que él nos cimenta en la brújula ética de los diez mandamientos y las virtudes morales de la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Desde acá, un saludo para la ciudad de Quito, que ha sido designada como la próxima sede del Congreso Eucarístico Internacional en el año 2024. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes, también por Radio Católica Mundial, a las 12 del mediodía, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!